No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Hola queridos amigos del Salvador, los saluda Cristian Puga, líder y cantautor de Los Ladrones Sueltos de Argentina Quiero mandarles un fuerte abrazo a mis amigos de Punto 105 Radio Y felicitarlos por estos 7 años que están celebrando al aire Ya están en el punto exacto, así que los dejo con una de mis canciones Con una rubia en el avión, directo a Brasil Y un fuerte abrazo para toda su audiencia desde Argentina Con todo cariño, Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos